Bueno, estamos con Felipe de la Riva, entrenador del Almirante Brown. Felipe se consiguió un punto muy importante ante San Martín en una cancha difícil y sirve mucho para lo anímico para avanzar en el próximo encuentro ante Ferro. Se necesitan los tres puntos, ¿no? Siempre se necesitan los tres puntos. Hoy lo que más se necesita es que el equipo empiece a sumar igual. Hay que ser claro y concreto. El equipo, cuando nosotros llegamos en los últimos seis partidos, había perdido cinco. Así que nosotros lo que queremos es estar tres o cuatro partidos sin perder. Al margen de que siempre el objetivo es ganar. Pero mantener un orden, mantener una idea de juego y que el equipo sume. Después, de a poco, iremos creciendo. Recién hablaba con Mauro Dóler. A pesar de que recién llegara el nuevo cuerpo técnico, los jugadores entendieron el mensaje que vos le transmitiste de poner garra al corazón. En cuanto a lo táctico, ¿qué cambio querés que tenga este almirante Brom para los próximos encuentros? No, por nada, ninguno. Hay que ir creciendo de a poco. No vamos a ir analizando cada partido. Bueno, miramos el último, así que el próximo con San Juan. Ahora tenemos que tratar de ver si podemos... No, esto es una suma de cosas. Yo entiendo el periodismo, pero los técnicos no podemos hacer un análisis de cada partido. Nosotros hacemos un análisis de bloques generalmente. O sea, San Juan, Ferro, después el Cruzeiro del Norte, Independiente. Y ahí haremos un análisis más profundo de lo que tenemos que mejorar. Porque si no, le hacemos creer a la gente que los técnicos podemos mejorar las cosas de una semana para otra. Y no es así. Lo que sí podemos hacer es cambiar la actitud al equipo. Lograr que un equipo esté más ordenado. Lograr que un equipo esté más sólido. Pero hay otras cosas que son más profundas. Como tratar mejor la pelota. Llegar más al arco del frente. Eso lleva tiempo. Así que por ahora no le vamos a pedir eso a los jugadores. Porque no es el momento de buscarlo. ¿Es un punto negativo que Almirante no pueda jugar en su estadio con la gente? Sí, lo ideal sería jugar en la cancha de Almirante con la gente apoyando. En estos momentos, lo ideal sería que la gente apoye y juegue en esta cancha. Pero bueno, la cosa no está así. Y hay que afrontarlo donde sea. Y el equipo está bien para afrontarlo donde sea y sacar la situación adelante. Mesa Sánchez no puede estar este partido. O va a estar Germán Basual. Lo que vas a intentar, hablando de lo táctico, ¿va a ser parecido a lo que hicieron con San Martín? Bien, parecido en algunos aspectos. En cuanto al orden, la presión en tratar de presionar mucho el campo rival. Y vamos a tratar ya a partir de que tenemos dos o tres días más de trabajo. Y los chicos han crecido en confianza y empezaron a creer un poco en esto. Ser un poco más protagonistas nosotros del partido. Pero, digamos, al contrario también juega. Y no sabemos cómo se va a desarrollar el partido. Sabemos lo que vamos a intentar. Vamos a intentar ser protagonistas del partido. Y hablando del contrario, de Ferro. Estuviste viendo los partidos. ¿Qué es lo que notás que Almirante tiene que tener cuidado? El rival. Acuña en el último partido no jugó. Y es un jugador que tenemos que tener cuidado. Porque en el uno contra uno te limpia con facilidad. Tienen a Vegetti que es un goleador, un gran goleador. Un gran goleador que a donde va hace gole y rápido. ¿Caballero? Yo pensé que lo de Vegetti en la categoría le iba a llevar más tiempo a acomodarse. Y no, muy rápido se acomodó él, muy rápido para hacer gole. Este caballero que puede jugar de arranque o no, vamos a ver. Después de ahí el 5 Damián Lemo para mí es un jugador muy importante. Pero como todos los equipos se les puede ganar. Tienen sus cosas buenas, sus fallas. Tienen sus días buenos, tienen sus días malos. Así que intentaremos ser protagonistas y ganar el partido. La última, Felipe. Felipe, ¿un mensaje que le quieras dejar al hincha? El mensaje es claro, que estamos haciendo todo lo mejor. No nos estamos guardando nada, ni nosotros ni los jugadores. Yo hablo desde que llegué yo. Nadie se está guardando nada. Y están haciendo lo imposible, todo lo posible, porque Almirante Brown pasa este mal trago, se quede en la categoría y que podamos comenzar un nuevo ciclo. Entonces eso le tiene que dar tranquilidad a la gente. Acá no hay un grupo de trabajo que nos da lo mismo, todo lo contrario. Y yo con los jugadores fui claro y los jugadores no entendieron. En estos momentos hay que dejar la vida dentro de la cancha y lo están haciendo. Así que eso le tiene que dar tranquilidad a la gente. Bueno, muchas gracias Felipe y mucha suerte para el día que viene. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau.